Ese es el rey, vamos a hacer el tronco Bien, ahí va a salir al óvalo, ahí va al óvalo, ahí va al óvalo Que había seguro, que había la puta, que había la puta, la puta La óvala, que había la puta, va a ir al óvalo Ahí va al óvalo, ahí va al óvalo